Capacidad de desempeño Así como el sello Rafa y el caro Quintero La década de los ochenta Los dos formaron su imperio y reformaron la leyenda Al transcurso de los años Hay historias para recordar los sonjetes que batallaron Se propusieron una meta y con esfuerzo la lograron O nos corrieron con suerte hasta terminar enterrados Pablo Escobar fue uno de ellos Que en su tumba se ha olvidado Cuando todo es posible La seguridad Trabajadora y en silencio Deja que el éxito haga ruido y también la fama No llega antes el que va más rápido Si no es el que sabe a dónde va Rafael caro Quintero Lo acabé de mostrar Insistir, presidir, resistir y nunca desistir Aprendí y comprendí Un tropiezo no es una caída Que lo más valioso en este mundo Los amigos, sinceros y la familia A pesar de veintiocho años en la prisión Siempre mantuvo la misma sonrisa Bien marcadas sus palabras Nada es fácil en la vida